Bueno, intentamos conocer un poquito lo que es la Deep Web. Ya sabemos que hay mucha delincuencia en estas redes, un poco más dificultosas de llegar a ellas, pero de vez hacen cosas buenas. Bueno, entre algunos de los datos seguimos con Luis López, que es el experto en ciberseguridad de Tren Micro. Tengo datos que a veces son muy llamativos. Por ejemplo, en la Deep Web te puedes encontrar que por 180.000 dólares puedes contratar a alguien para que asesine a una personalidad o un político. Esto lo puedes encontrar en la Deep Web. También, por ejemplo, que por 250 dólares se comercializan cuentas alemanas de PayPal robadas. Que también se puede desvelar identidades ocultas. Que también te venden documentos falsos. Es llamativo, ¿no? Que estas cosas sucedan de esa manera en esta Deep Web. Incluso más. Incluso, qué sé yo, tráfico de órganos, trata de blancas. O sea, cualquier tipo de delincuencia que te puedas imaginar. Lo único que cambia exactamente es, por decirlo de alguna manera, utilizando un civil militar, el teatro de operaciones. O sea, cambiamos del mundo real, por decir así el mundo físico, al mundo cibernético, donde hay otro tipo de técnicas para enmascarar, sobre todo, basados en la criptografía y en las, bueno, una parte en las matemáticas, para, digamos, enmascarar todas estas operaciones, funciones de origen, etcétera y tal. Lo que se trata es que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se vayan adaptando con la ayuda de las compañías como la nuestra, expertas en seguridad lógica, ciberseguridad, pues seamos capaces de adaptarnos a este nuevo teatro de operaciones. Pero digamos que las actividades son las típicas que se pueden realizar, se llaman realizando toda la vida. Sino simplemente se trata de, digamos, que realicemos de una manera aceptable, pues esta adaptabilidad al nuevo medio, al nuevo teatro de operaciones donde vamos a tener que combatir el cobre, digamos, los buenos, las fuerzas del bien, pues contra los malos, ¿no? Que tienen siempre igual los mismos criminales de siempre, pero solamente que han tomado ventaja, se van adaptando a este nuevo medio y en el interín que nosotros, pues, digamos, los buenos, cuando nos vamos adaptando a este entorno, pues se van tomando partida y ventaja. Bueno, última pregunta. Tengo un conocido que un día alguien le introdujo en la Deep Web. No sé en qué contenidos estuvieron mirando. Porque le dijo, mira, vas a comprobar lo que se mueve en esta Deep Web. Dice que lo que vio no lo va a poder borrar de su imagen, o sea, de su mente, el resto de su vida. No sé lo que llegó a ver. Me imagino que tú habrás, por tu propio trabajo, me imagino, habrás tenido que entrar en la Deep Web y habrás visto mil cosas. ¿Puede llegar a ser tan impactante? ¿Incluso te ha impactado a ti personalmente de la manera que le impactó a esta otra persona? Lo que sorprende, pues, como bien comentas, es la facilidad. Esto siempre ha existido. Sobre todo, bueno, en mi caso, yo soy hombre, digamos, orientado a familia y tal, pues tengo niños, etcétera, pues me resulta especialmente violento estos temas orientados con pornografía infantil, etcétera. Entonces, bueno, son imágenes que cuesta... Es muy complicado olvidar. Sobre todo lo que sorprende es la facilidad, la facilidad que hay para eso. Por eso, también como yo mismo he comentado antes, pues es fácil. Siempre ha sido, digamos, pues en el entorno del underground, pues es fácil, digamos, de contactar con alguien que te conectaba con no sé quién, que era capaz de conocer a un tío en Suecia, que no sé qué, bueno, o en cualquier país, ¿no? Y lo que sorprende es la facilidad que hay. Sobre todo, hay una red cifrada, la más común, que se llama Tor. Se llama Tor por... Sabe un símil con The Union Router, que al final lo llaman un router cebolla. O sea, un router son los elementos que en Internet para facilitar el tránsito de información. Se llama cebolla por las diferentes capas que tendría. Estas capas están basadas en funciones matemáticas también que habilitan la criptografía entre diferentes nombres. Entonces, finalmente, producen, digamos, tanto para bien como para mal, en este caso, un estado de impunidad en cuanto al origen de la conexión, ¿no? Es imposible detectar o es muy complicado hacer esta detección. Es muy fácil llegar a este tipo de sitios en cuestión de minutos. Entonces, eso es lo que realmente nos ponen los pelos de la facilidad en llegar a estos contenidos. Sobre todo, ya digo, no tanto como contratar a un asesino, como hablábamos antes, que finalmente en el mundo real está bien complejo. Digamos, al final tienes que contratar con una persona, esta persona con otra, que al tratar de un tercero te va proponiendo otra información. Pues esto, a través de claves pictográficas, pues se puede conseguir también. Pero la facilidad de acceso a contenidos, digamos, depravados totalmente, pues es extremadamente fácil y con los problemas.